El presidente del Congreso Nacional propuso la creación de un Tribunal Constitucional o Corte Constitucional. Basados en Derecho, esto significa Órgano jurisdiccional que es responsable principalmente de hacer efectiva la primicia de la Constitución, de interpretarla y de ejercer el control de constitucionalidad, de leyes y otras normas de rango infralegal, revisar la educación de la Constitución, de las leyes y el último término de los proyectos de ley y los decretos legislativos o del Poder Ejecutivo. Artículo 303 Créase el Tribunal Constitucional como intérprete supremo y último de la Constitución contra sus sentencias no cabe recurso alguno con jurisdicción en todo el territorio nacional e independiente de los poderes del Estado cuyos miembros, organización, alcance, atribuciones y funciones serán regulados por la Constitución de la República y la ley. El Tribunal Constitucional se integrará por siete magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Serán elegidos por el Congreso Nacional por siete años, bajo el mismo procedimiento, en las mismas condiciones y tendrán las mismas prerrogativas e inhabilidades establecidas en la Constitución para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A criterio de expertos y veteranos en derecho constitucional, en Honduras no están dadas las condiciones jurídicas y políticas para poder proponer y mucho menos crear un tribunal constitucional. Pero que no se trata, no puede hacerse un tribunal paralelo, es decir, que coexista con la actual sala de constitucional que tiene la Corte Suprema de Justicia, porque esto, por simple lógica, daría lugar, por ejemplo, a resoluciones contradictorias, de que algunos casos pudieran someterse a los dos tribunales, a la sala de la Corte y a ese tribunal, y resultaran opuestas a las sentencias. Los tribunales habría que crearlo por separado, el suprimiendo de la Corte. Estamos viviendo con toda la contaminación del ambiente. Este, se refieren reformas constitucionales. En algún momento, nosotros, se planteó diferentes sectores, pero para eso, obviamente, hay que hacer reformas que son reformas profundas. Así es que, lo que esperamos nosotros es que se pueda legislar en este momento por el bienestar del pueblo hondureño. Un tribunal constitucional, a criterio de expertos, no sería más que el tiro de gracia a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, misma que estuvo en conflicto por definir quién sería el presidente de ella. Esto, por una cuestión de interés político. Sería, más bien, instrumentalizar la sala de lo constitucional o esa Corte Constitucional para poder construir escenarios de miedo, de terror, de totalitarismo en nuestros países. Podrían instrumentalizar para alargar el periodo. No había algo entre el partido de turno y el partido liberal, y históricamente eso ha sucedido. Y hoy tenemos una crisis en la sala de lo constitucional donde no se le permitió la rotación, tal como había quedado estipulada en el reglamento. Y hoy nos sorprende el presidente ilegal del Congreso Nacional proponiendo, haciendo una propuesta de estas, cuando en esta sala de lo constitucional actualmente no se ha podido resolver recursos de amparo contra él. Junto a Alan Godoy y Fernando Sánchez, con la edición de Julio Rivera, soy Bridele Uceda, para Hable Como Habla Televisión Digital.